La verdad es que la vida es más graciosa de una película de historia. Viví en ello, yo no iba a ir con ellos. Mi admiración, porque no me parece fácil el que te subas a ir a cantar todo esto. Él ha sufrido tanto que lo que él pretende es que los jóvenes no sufran. La clave, ¿dónde encontraste tú la clave para echarle el corte? Es mi canción de gato, o sea, es una buena música. Y nada, vamos a cantar un poquito. Bueno, estamos aquí yendo para Huelva, desde Sevilla, que vamos a la jornada de salud integral de la Universidad de Huelva. Y nada, pues en unos 10 minutos más o menos llegamos y voy a tener después una ponencia o una actuación en la que voy a cantar la canción de la historia de mi vida. Y después va a haber una ronda de preguntas de unos 20 minutos que después veréis en el vídeo. Así que nada, vamos para allá. Pues ya estamos aquí. Hemos recibido una llamada a la mitad del camino que nos estaban diciendo los organizadores del evento, nos estaban diciendo algo así como que el tiempo va un poquito retrasado y bueno, nosotros después tenemos que ir a Sevilla que un amigo mío que ha venido, mi mejor amigo, tiene que trabajar a las 8 y cuarto. Entonces a ver si podemos encajarlo. Pero vamos, ya estamos aquí con lo importante. ¡Gracias! Pues a ver, al final me han dicho que, bueno, esto es una ronda que ha durado desde las 8 o 9 de la mañana, son las 6 de la tarde y mucha gente que ya no está, ¿no? Entonces espero un público así más cercano y más pequeñito. Pero es una invitación que cuando me hicieron pues me ha valorado mucho que me inviten a este tipo de eventos. Y yo espero que, por mi parte, digamos, al final la canción la cantamos un montón de veces, por mi parte yo creo que ya sé cantar la nueva mamá. Y yo espero que, mientras el público esté participativo después haciendo preguntas, mi familia esté aquí conmigo, de familia importante, de hecho, está aquí mi familia conmigo, me han invitado a esto, es algo nuevo. Y la verdad es que tengo ganas de ganar mi mamá y payaya, así que tengo ganas, un poquito nervioso también. Bueno, pues yo he hablado como madre, ante todo, de Pablo, y para mí ha sido, la verdad que la vida de Pablo ha sido un antiguo después, porque en esa canción ha tomado conciencia de quién es, de a dónde iba, de a dónde quiere ir ahora, de qué es lo que estaba haciendo mal, ha aprendido mucho, ha aprendido mucho para mejorar. Entonces, en esa canción él plasma todo eso que está viviendo inconscientemente o semi-consciente, para pasar a una conciencia plena de lo que quiere la vida, de vivir sanamente, de vivir sin sustancias y de vivir pleno, pleno y siendo el mismo, el mismo, la cosa de verdad. Y ahí lo plasma en esa canción. Yo me he quedado alucinando desde el principio, todavía estoy muy contenta, porque no sé de dónde ha sacado él, y además en un rato que se puso a escribir, todo eso que no solamente lo veía en la canción, sino que en el día a día suyo, que todavía vive en casa y vive conmigo, pues veo que es una realidad, que es un cambio de un antes y un temporal. Yo creo que, bueno, a pesar de haber vivido mucho apincelado de lo que Pablo cuenta en esa canción, que es una historia total de superación, básicamente, creo que comparado con los vídeos de hoy en día, las letras de hoy en día, es una historia que casi no se escuchan, que la gente se avergüenza de ella, y realmente es una clara representación, un claro ejemplo de las grandes personas que van a ser ese tipo de gente en el futuro, que son gente que tiene muchísimo que aportar a la sociedad, porque cada vez va a peor la cosa, y nada, yo muy orgullosa de él, de todo lo que está consiguiendo. Es mi profesión de cata, o sea, es más bueno que yo. Es un cambio, es como una dimisión más alta de lo que ha supuesto para él el sacrificio que ha hecho con su recuperación, y lo que está haciendo es un servicio de llevar el mensaje a muchos jóvenes de su edad, que la verdad que lo necesitan, y es muy importante el mensaje que está llevando con nuestra canción, porque lo que él quiere transmitir, según lo que yo he hablado con él, no es ninguna fama, ni nada de eso, ni es altruista, es decir, él ha sufrido tanto, que lo que él pretende es que los jóvenes no sufran, no lleguen a sufrir, y que puedan prevenir pues todo el proceso tan hiriente que él ha vivido. Pues yo creo que la canción de Pablo es un cambio radical, y pasa de tener, bueno, pasa en su vida de ser indiferente, a ser diferente completamente, en el sentido dado al mundo que me indica, que se le lleva un poco con las influencias, no tiene al fin de personalidad, él ha sido así durante unos años, pero con todo el proceso que ha tenido, pues ha dado un cambio radical, a tener personalidad, decidir por él mismo lo que él quiere, lo que le apetece, lo que no le gusta, dice siempre lo que piensa, evidentemente sin ofender a nadie, pero es un cambio, es un ejemplo, para mí es un ejemplo de bien. Pues yo creo que ha sido un cambio que ha podido dar en nuestra familia, porque al bien largo de estar llegando, y siente los problemas que ha sentido él, y de lo que te puede ayudar a solucionarlo en tu vida, porque ya es una persona diferente a la que era antes, y ya es una persona. Bueno, bueno, el visto genial, porque será que no lo esperábamos una cosa así, y nada, pues todo contento, contento, sí, fantástico, sí, ahora es otra persona, porque es una persona que se ha vuelto más cariñosa, él lo da todo de sí, y eso es muy importante, hemos visto ese cambio y más familiar. Bueno, estamos a punto de entrar aquí en el Salón de Actos de la Universidad de Huelva, y nada, vamos a cantar un poquito. Y nada, básicamente la canción se llama La historia de mi vida, dura un tiempo determinado, porque al final estoy resumiendo 20 años de mi vida, y lo importante aquí es que intentéis, sobre todo, escuchar letras, lo más importante, e intentar, pues, sacar conclusiones, ya después de la canción, pues si tenéis alguna pregunta, estaré abierto a responder. Así que vamos allá. El Salón de Actos de la Universidad de Huelva, esta vida es dura, te lo digo en serio, si te lo propones, es un privilegio, yo no iba al colegio, yo iba a excavar, yo iba a excavar, en el cementerla, estaba atrapado en la mentira perfecta, era perfecta, en ese momento, me creía superior, fumando palio, seguiremos en contacto, cada uno con sus retos, venga abajo para adelante, él lo conseguimos, en el cielo, al delante tenemos, apoyo continuo, y la gente ya nunca se cae, tenemos muchas, estamos súper flotos. Esa es una canción que resumen bien talla de mi vida, y, y, básicamente eso, muchas gracias por, por darme esta oportunidad hasta aquí, que la verdad que, que es agradable, pues, que te llegue esta propuesta, y, nada, ahora, pues, si tenías alguna pregunta, pues, pues, estaré encantado de responder. Yo lo que quiero hacer, te llega mi admiración, porque no me parece fácil, el que te subas ahí, a contar todo esto, ni que te vayas a un colegio, a, a, digamos, a doctrina un poquito, a los niños, en lo que son, los peligros de las drogas. Entonces, lo que te agradezco, es, tu valentía de venir, contar todo a tu vida, y, con ese arte. Bueno, la mayoría de los jóvenes sabemos que, hablan de lo contrario, de lo que tú vas a cantar en tu rap, entiendo que tú escuchabas ese tipo de música, ¿cómo crees que puede acertar, el romantizar la droga en el rap, a los jóvenes? ¿No crees que puede ser un caso importante? Pues, la verdad es que el rap, yo, al principio de, bueno, yo eso, básicamente, entré en un centro de edición, con 16 años, y, a mí no me dejaba escuchar este tipo de música, porque es un tipo de música, que yo escuchaba cuando consumía, y, además después, ya cuando sí podía, tampoco quería hablar de escucharlo, porque, ya, como que, no me, no me hacía gracia, lo que me gustaba, porque todo hablaba de droga, todas las que yo conocía, hablaba de droga, entonces, pues, encontré a algunos artistas, que se quieran cantar rap, y no hablan de droga, y, a raíz del confinamiento, pues, empecé a, yo a escribir mis propias canciones, y, pues, con respecto a la pregunta, pues, pues, eso, la música, es que, puede hacer mucho bien, o mucho mal, ¿no? Y, y los chavales, de hoy en día, la juventud, suele, lo más fácil, lo malo, es, apuntarse a lo malo, igual que ya me apuntaba, y, y, eso no hace ningún bien, en las canciones que, que romantiza, en términos de consumo, y cualquier cosa que, no es buena para la salud, pero, pero eso, que, a base de, yo, siempre le digo, que, mis canciones, llegarán a menos gente, pero, por ahora, pero, mmm, porque, estoy, digamos, mucha gente, que sabe de emoción, y dice, tus pasiones, no son nada comercial, ni nada, porque, porque eso, hoy día, vende más, aulas de otra cosa, ¿Dónde está, la clave, dónde encontraste tú, la clave, para, echarle cojones? La clave es para la cabeza, para la mente, porque, sobre todo, el principio de tratamiento, no está, como decimos, no está, como para pensar, no está, como para pensar, para la cabeza, tener también, una motivación, un objetivo, a corto o medio plazo, y largo, pero, sobre todo eso, que, si, no hay nada que hacer, pues, la mente, empieza, a dar vuelta, entonces, cuando no tienes, la verdad, responsabilidad, pues, desde, hacer, sopao de letras, cruz y gramas, hasta, vaciar armario, y ordenarlo, o cualquier cosa, para la mente, para concentrarte, lo que estás haciendo, y que no, empiecen a venir los pensamientos. Toda la letra, toda la canción, es autobiográfica, o, todo es realidad, o también hay un poco de ficción. Todo es realidad, todo es realidad. Es decir, además, esa es la canción, que yo tiene que hacer, un trabajo de aráctico, como para, despedir, hacer duelo con mis abuelos, y, tiene que hacer, no una canción, o una carta, y al final, por tema de tiempo, y de logística, no te da nunca tiempo, hacer la carta, y, pues, un día, se, empecé a escribir, y la canción, eh, dura 10 minutos, en vez, o sea, tardé en hacerla, lo hice, he seguido, lo haré, y esto, es realidad, todo. Vamos, ahí está, mi familia, lo puedes comprobar, los datos. voy a preguntarte, qué pensamiento tienes tú, cuando, te cases y tengas hijos, cuál es la manera, que tú ves más, mejor para prevenir, que tus hijos, entren en, en ese, digamos, infierno. Pues, a ver, yo, aunque queda lejos todavía, yo tener hijos, pero, eh, lucho para que, cuando yo los tenga, pues, poder, sobre todo, dedicarle tiempo, y estar encima de ellos, que eso no te va a garantizar nunca, que él no vaya, después a salir por otro camino, pero, sí que, me gustaría, pues, en ese futuro, con un niño, pues, trabajar por la mañana, y por la tarde, poder dedicarle después a un niño, estar pendiente, que, que no sientan ausencia, ni nada, y ya después, cuando vayan cogiendo una larga, que, que siempre, siempre tiene que pasar, como en la adolescencia, pues, pues, ahí mismo, pedí mucha ayuda, pedí mucha ayuda, porque, porque, yo les puedo aconsejar, pero, de todo modo, yo no soy consciente, que ellos tienen que probar con eso, tienen que salir, tienen que entrar, pero, claro, pues, yo creo que va a ser de darle mucho cariño, y darle información, de lo que hay, pero, eso será una tarea, bastante complicada, en el futuro. Pablo, ¿cómo te diste cuenta, que era que llega el momento, de, que ya, ese mundo, de, aportar, a nuestro perfil, que, se ha hecho aportando, a ese momento? Que a mí llegue el momento, de limpearse, vale, pues, mi madre me llevaba a muchos psicólogos, a un montón, a un montón, estaba en siete, ocho psicólogos, y tenía catorce, quince, dieciséis años, y, pues, pues, no me ayudaron, yo pensaba que no me ayudaron, entonces, yo simplemente, una vez fui, creía que era un psicólogo, y que le faltaba una hora en la consulta, y, pues, cuando llegué, me puso toda la verdad por delante, sin aparentemente conocerme, más allá de lo que le pudiese contar a mi madre, entonces, pues, al ponerme toda la verdad por delante, yo lo vi, y, en otras ocasiones, intentaba dejar el consumo por mí solo, y no conseguirlo, pues, como que cuadro todo, y, en ese momento, me pidió esa persona, que era el directo del centro, de quedarme allí cuatro meses ingresado, y, pues, estaba mi madre y mi hermana al lado mía, y, y en ese momento, daba la decisión de, de que, verdad, de que, no es como yo pensaba, de que no le hago daño a nadie, porque me estoy haciendo daño a mí, y que se hace daño a la gente que me quiere, entonces, pues, sobre todo, yo empecé, sobre todo, más que por mí, por la gente que me quería, que me di mucha cuenta de que estaba sufriendo, que estaba pasando normal. Cuando tú piensas en tu yo del pasado, que estaba hundido en una adicción, piensas en alguien que te causa desprecio, que te causa rencor, o has sido ya capaz de perdonarte, de perdonar esa etapa de tu vida, de verte con empatía, y de verte de otra manera. Más la empatía, y sobre todo, no conmigo mismo, sino cuando veo a chavales, que están consumiendo, y eso, pues, he pasado por muchas etapas, por la etapa de que me dé envidia, de que yo consumo, y yo no. La etapa de que me dé asco, de consumo, y la etapa de, pues, si tú que puedes, consume, y después ya sí que, pues, no, no he juzgado el tirón a la persona, ¿sabes? Porque he dicho, yo he estado así. Entonces, para llegar al momento en el que digamos yo estoy, necesitaba pasar por estar bastante mal, y hacer cosas que, pues, que no estaban bien. Entonces, no le guardo rencor a mí yo del pasado. O sea, he entendido que lo que tengo es una enfermedad. ¿Sabes? Antes decía la compañera, que si de alguna manera no te daba cosa de ir a los sitios y a poner las cosas, ¿no? Yo quisiera valorarte por dos cosas, una por ir, y al mismo tiempo por darte cuenta que esto es una manera de reforzar tu curación. Porque muchas veces, para decirle a alguien que tenga los cordones, fue apretado, que es lo que ha apretado lo nuestro, ¿no? Y esto nos hace recordar, ¿eh? que el tóxico sigue estando ahí, ¿eh? No podemos pensar cuando llegamos un cierto tiempo que somos capaces de controlarnos, o que somos capaces de dominar los bosétricos, que al mismo tiempo que está dando, esto nos vale para reactivizar bien. Sí, sí, de hecho yo lo hago de forma altruista y también porque es una retroalimentación, que claro, es totalmente lo que has dicho. Tuve que hay muchos terapeutas que he tenido que han sido usuarios, se han recuperado y después son terapeutas, porque al final te lo estás recordando en todos los días. Yo quería preguntarte cómo conseguiste recuperar la voluntad. ¿La voluntad? Sí, para poder realizar el cambio que hiciste. El, el, digamos, el querer salir. Sí. Y, bueno, y luego todo el proceso, ¿no? Porque se necesita, es mucha fuerza de... Sí. No, no es más fuerte que otro el que, o sea, básicamente el no rendirse, el no rendirse. El, hacer lo que te dicen. Si te dicen que llame, llama. Si te dicen que agarrar el pino, no hacer el pino. Si te dicen que para recuperarte tienes que dar una vuelta a dos días al parque de ocho a nueve, pues es lo que hay. Y aunque no lo entiendas. Y entender que dos más dos no son cuatro. Cuando entiendes que dos más dos no son cuatro, y sobre todo cuando por primera vez tocas un poco el bienestar real, y ves que eso va teniendo frutos, pero lo más difícil yo creo que es llegar al momento en el que ya vas viendo los frutos. Si tú llegas donde ya ves los frutos, ya depende de uno. Ya si tú vas en marcha de la parte que tú quieres, y si tú sigues luchando por lo que tú quieres, pero al principio sigo que es como que estás ciego, estás haciendo lo que dice y no ves resultados. Y eso es muy complicado. Pero ahí pues apoyándome de la familia, y no escuchando mis pensamientos negativos. Porque la mayoría de los pensamientos que tenemos hoy día son negativos, y no escuchando mi cabeza. Pidiendo ayuda a los compañeros, y que pasen los días. Y un día más sin consumir, y otro día. Y hoy no voy a consumir, mañana no lo sé. Y día a día. Día a día. Básicamente. Que durante todas las mañanas me he escuchado a Porentes hablar sobre secuelas de distintas enfermedades, incluso de tratamientos. ¿Tú crees que hoy en día tiene algún tipo de secuelas? Como decimos en terapia, la pedra se queda, ¿no? La pedra... Pero todo el mundo tiene una pedra. Todo el mundo lo tiene. Pero a mí, la pedra que yo tengo, simplemente yo creo que todo el mundo, nadie está bien aquí de la cabeza. Estamos todos... Con los tiempos que corren, estamos... Pero si tú lo reconoces, y esa pedra antes me hacía consumir, y estar loco, y no tener miedo a nada, y ahora pues de otra forma, de otro prisma, pues me hace... Pues la libertad más grande que yo puedo tener es ser yo mismo en cualquier parte. Ser yo mismo. A mí eso es la libertad. Entonces, pues si la secuela que me ha dejado el consumo es... Es eso, una pedradita que es de locura, o de... Pues me permite ser yo mismo, y que me dé igual a la gente que haya. Quien sea, en qué estatus este... Pues es positiva. Pero no es nada de que... O sea, yo todos los días soy consciente de la enfermedad que tengo, y de dónde vengo, y a dónde quiero ir. ¿Sabes? Pero no es que es una secuela de que no puedo pasar por un bar, porque, ¿sabes? Que todo eso, digamos, que está trabajo. Y pues día a día... Sigo la vida habitual de cualquier persona. Sin consumir, por supuesto. ¿En qué centro han estado? Pues yo he estado en el centro de... Es un nuevo que está en Sevilla, que es Grupo Neros. Un centro privado. Grupo Neros. Que tenía la casa de ingreso en Montequinto y en Asturias, y pisos terapéuticos también por Sevilla y eso. Has dicho que... Que has hablado ya con el colegio, que es un joven sobre la infancia. Entonces, ¿cuál es el mensaje con el que quieres que se queden los jóvenes sobre la droga? Pues todavía lo estoy viendo, no tengo de todo claro el mensaje que yo les quiero dar. ¿Sabes? Porque yo les pido un cuestionario de 10 preguntas que les formulo yo, y me lo dan, y pues lo tengo ahí, y me tendré que sentar a ver... Pero el mensaje básicamente es saber que... que la droga tiene diferentes partes, y la primera no es la real. La primera es... Porque yo no creo que la gente, los niños, sean malos, y quieran que sus amigos consuman y se destrocen la vida. Pero cuando un chaval consume y se lo pasa súper bien, y está en estado de ánimo que es súper guay, pues entonces se lo recomienda a otro amigo. En esa nube rosa, en esa luna de miel, pero cuando llega a la realidad, ya si se lo dices a tu amigo es porque te ves mal a ti mismo y no quieres estar solo, ¿sabes? Entonces pues el mensaje es eso, que la droga está ahí, y que sepan lo que hay detrás de esa nube rosa, y que sepan diferenciar entre droga psicoactiva y no psicoactiva, y que sepan lo que hay, aunque ya lo saben mucho, y además muchas charlas son en barrios más desfavorecidos, y me sorprende que muchos chavales de esos no quieren ni ver la droga, al menos en la edad que están ahora, en un tercero o cuarto de esos. Hay otros que sí consumen eso, pero hay otros que no quieren saber nada, porque han tenido un caso de alguna familia fallecida o algo, o el barrio, y quieren salir del barrio, y eso me ha sorprendido bastante. Bueno, muchas gracias por venir también a mi familia, a las amigas de mi madre, que me hace mucha ilusión de verdad que tuve un esfuerzo al fin y al cabo, venir aquí, y también eso que mi mejor amigo, mi pareja, mi familia viene de Sevilla, y eso hay que valorarlo, la verdad. Así que muchísimas gracias. Pues bueno, ya hemos terminado, la verdad que es muy gratificante que eso, aceptar una invitación de este tipo, y que la gente te escuche, darme a la gente que vea el vídeo, y está muy bien, está muy bien. Cuando te quieren escuchar y te dejan un espacio, la verdad que está interesante y te sientes muy gratificado, y nada, le he hecho lo mejor que he podido, y yo creo que os gustará este vídeo, que también me he centrado en traerme una persona que pueda grabarlo, y eso, para que el que no haya podido venir hoy lo pueda disfrutar en su casa, y podamos entre todos aprender y sumarnos entre todos. Así que nada, que muchas gracias a todos por ver este vídeo, y compártelo.